Un hombre que iba por un camino Que quizás a su casa le conducía Llevaba consigo una pala Y a mitad del camino Y a mitad del camino Y a mitad del camino Un hoyo abrió Y yo, que por ahí caminaba Vin cuando algo enterrado disimulaba Me le acerqué Y le pregunté Que entiendra a usted Y él me contentó Entierro el amor Que le tenía A la ingrata aquella Llamada María Que cuando yo me iba Panteón Panteón de amor y de agonía Panteón de luto y melancolía Tan grande fue el amor que yo sentía Que enterré mi amor y enterré mi vida Él solo en un día Él solo en un día Y hizo un panteón Y hizo un panteón Y a la gente de hoy en día No sabe lo que es amor Juegan con el amor y el amor Juegan con los sentimientos Sin tener ya compasión Solo buscan los placeres Solo buscan la pasión No lo pagarán aquí en la tierra Pero si ande el creador Bongo Él solo en un día Y hizo un panteón Y hizo un panteón Él solo en un día Y hizo un panteón Que biltencia La ADHD Ella Ella La ADHD La ADHD Levantaj La ADHD Las Personas Hay Todaje Playing La ADHD La ADHD Con Cinema Mmm... Vale, vale, cabre, cabre. ¡Suscríbete al canal! Él solo en un día hizo un panteón Él solo en un día hizo un panteón Panteón de amor, panteón de amor con una pala hizo un panteón, con una pala hizo un panteón para encerrar su gran panteón Panteón de amor y de alegría que le insinientra el traje de la vida mejor pararse a quedarse dobla una rodilla y que no haya aquí madera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!